52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez Amigos, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com Un juez de distrito estadounidense, Dennis Taylor, desestimó gran parte de la demanda que México presentó en contra de las empresas fabricantes de las armas de fuego que terminan en el país de México. El juez concedió a seis de las ocho empresas sus solicitudes para anular el caso. La autoridad jurídica señaló que la teoría jurisdiccional del demandante se basa en probabilidades estadísticas y llamó a que la jurisdicción personal debe probarse por separado respecto de cada uno de los seis demandados. También dijo que México no ha podido reunir pruebas suficientes para establecer una relación entre las lesiones reclamadas y las transacciones comerciales de cualquiera de los seis acusados. Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió al fallo de este juez señalando que toma nota de la decisión que tomó respecto a la demanda de México contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas, pero evaluará los pasos a seguir como parte de su estrategia legal más amplia. Además, se destacó que la demanda de México en Boston continúa contra dos empresas, Smith & Wilson e Interstate Arms, y que esta decisión no afecta el caso contra estas dos empresas ni excluye a las otras seis empresas de la responsabilidad civil. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró condenar a Jorge Lawrence, mejor conocido como el Harry Potter, a 13 años de prisión por los delitos relacionados a la delincuencia organizada, tráfico de drogas y la portación de armas de fuego exclusivas del Ejército. Esta persona es el exlíder regional de los Zetas quien fue detenido en el año 2012 mientras circulaba por el Puente Internacional Juárez-Lincoln en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas y Lawrence cumple su pena en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en Guanajuato. Le comento que la Comisión Nacional del Agua anunció oficialmente que Tamaulipas ha superado completamente la sequía. Según las autoridades, el 100% del territorio estatal se encuentra libre de afectaciones. Este cambio se debe a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Alberto y otros disturbios en el Golfo de México. Afortunadamente, los ríos y presas se han revitalizado y la situación ha mejorado notablemente. Si escucha usted esta noticia, hasta en Ciudad Victoria se inauguró el nuevo Banco de Leche Humana y es el primero en Tamaulipas. Las autoridades comentaron que la unidad va a mejorar la alimentación y supervivencia de los neonatos, por lo que se van a reducir las complicaciones así como la mortalidad. El banco va a recolectar, va a almacenar y va a distribuir leche humana para apoyar la lactancia materna y la salud infantil. En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el día de ayer, los residentes amanecieron con varios bloqueos que inmovilizaron la carretera a San Fernando. Se usaron principalmente unidades de carga y transporte público. Los bloqueos comenzaron en la mañana con la presencia de ponchallantas y se extendieron a varios puntos, incluyendo Doroteo Arango y el Parque Eólico El Cortijo. Hasta el momento la situación se ha tranquilizado, pero le tendremos la información más actualizada en nuestra página oficial 52televisión.com Vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias en 52televisión.com Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y Asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México, garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero. Y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a 52televisión.com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y hoy celebramos a los hermosos gatitos. A pesar de que hay varias fechas en donde conmemoramos a estos animales, el 8 de agosto es un momento en el que la comunidad internacional festeja esta linda efeméride. No se sabe a ciencia cierta por qué los gatos causan tanta sensación. Los videos de meninos en internet suman millones de visualizaciones y son grandes protagonistas de muchos memes divertidos. Algunos de estos gatos se han convertido en estrellas mundiales y hasta son invitados a programas de televisión. Como la ven. En el estado de Nuevo León, un joven de tan solo 20 años de edad sufrió un accidente laboral dentro del parque industrial Calos, ubicado en Guadalupe, ya que su mano se quedó atrapada en una prensa hidráulica. De acuerdo con los testigos, el muchacho permaneció atascado por más de una hora y terminó cayendo inconsciente. Afortunadamente, los rescatistas de Protección Civil hicieron maniobras de rescate y una ambulancia municipal trasladó al chico hacia un hospital. Este pendiente de las actualizaciones. Queremos agradecerles por continuar acompañándonos en nuestro noticiero. Enviamos un cálido saludo a todos nuestros radioescuchas. Síganos. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los vecinos de la colonia Fomerrey 1 se cansaron de los ladrones y capturaron a dos presuntos criminales, ellos solos. Uno de ellos fue sorprendido en el acto, pero el dueño de la casa se dio cuenta y le quitó la ropa antes de entregarlo a la policía. En la colonia Joyas de Carrizal, García, otro sospechoso, intentó escapar por la azotea tras robar, pero fue atrapado y atado por los vecinos antes de que llegaran las autoridades. Vamos a entrar a nuestra sección de alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante. Hola Lina, entramos a dar la información de la alerta Amber en donde buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar a la menor de 16 años de edad, de nombre Lisbeth Janet Castillo, que fue vista por última vez, el día 28 de julio del 2024, en la ciudad de Tizimín, Yucatán. Cualquier información, comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda 52 Televisión, al servicio de la comunidad. Gracias Verónica, vamos a un corte comercial, es muy rápido, regresamos enseguida. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada, hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, 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 no hombre, este caso ya lo tiene Rui, mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de servicios legales, contables y administrativos Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia En el menor tiempo Salinas Flores y Asociados Una firma Todos los servicios Estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros ¿Qué les parece si revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que esté al pendiente de las condiciones climáticas Veamos cómo estará el clima esta semana En el estado de Tamaulipas estaremos con sol y con lluvia el viernes y domingo y con una temperatura mínima de 23 grados con una máxima de 37 grados En Nuevo León los valores en el termómetro eran de 23 grados como mínimo de temperatura a los 37 grados como máxima con mucho sol y algunas nubes Tiempo de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en los deportes Vamos a ver, está bien completo esta información Te escuchamos Víctor, adelante Claro que sí Lina, muchas gracias a ti y a todo el público que nos ven a esta hora del día ¿Qué te puedes decirnos? Vamos con los deportes Vamos a Tampico porque Ángel López y Kevin Peñalosa conforman el frente del ataque del equipo Jairo Abraba y ambos delanteros aseguran que ante el Tapatío buscarán el triunfo en el próximo compromiso del conjunto celeste en el torneo de apertura 2024 de la Liga Expansión Los Mineros de Zacatecas, Tepatitlán, Durango Ciamarrones de Sonora aseguran que ya están en los dos primeros juegos sin la afición se hizo sentir con esa exigencia y mucha tradición del equipo El objetivo de la Jaiba Abraba sobre todo es hacer historia y ser campeón si Dios quiere y convertirse en un referente del equipo asegura el futbolista de 24 años nacido en Coasacualcos, Veracruz Más noticias Estas mexicanas, Karina Alaniz y Beatriz Briones avanzan a las semifinales de Canotaje en París 2024 vuelven a participar este próximo 10 de agosto a las 2.30 así que todos a poner sus alarmas porque las mexicanas Karina Alaniz y Beatriz Briones siguen a un rumbo de poder llegar a las finales Bueno Lina, eso es lo que tenemos en los deportes regresamos al estudio para Canal 52 Televisión informado Víctor Ortiz y ¿saben qué? que ruede el balón Muchísimas gracias Víctor Bueno amigos, que les parece si nos vamos directamente al tema de salud vamos a explorar algunos temas fundamentales siempre hay que estar bien física y mentalmente vamos a escuchar a Cintia Ábrego que nos tiene unos tips para el cuidado de nuestra salud El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander siempre hay un mejor mañana Un estudio reciente ha identificado un nuevo enfoque para tratar el cáncer Las investigaciones descubrieron que las proteínas chaperonas e encargadas de asegurar el correcto plegamiento de otras proteínas también estabilizan las versiones mutadas y cancerosas de la proteína P53 conocida por su papel en detener el crecimiento de tumores en particular la chaperona DNAJA2 ha mostrado un rol crucial en proteger estas versiones cancerosas de la P53 evitando que se acumulen y se conviertan en agregados dañinos Estos hallazgos podrían llevar al desarrollo de tratamientos específicos contra el cáncer al dirigirse a las chaperonas para mejorar la detección y eliminación de proteínas cancerosas Bueno, pues ¿qué le parece que seguimos viendo la información? Toca el turno del segmento de los espectáculos Vamos para allá Y el famoso artista mexicano Peso Pluma está más enamorado que nunca así lo dejó claro en sus redes sociales Esto después de su ruptura con la argentina Nick Nicole, el cantante de corridos tumbados ha encontrado nuevamente el amor Peso Pluma confirmó su relación con la influencer Hannah Howell al publicar en Instagram una serie de tiernas fotos con su nueva pareja En una de las fotos el artista está abrazando a Hannah en Chicago mientras le da un besito Otras fotos muestran a la pareja tomada de la mano y un video donde disfrutan de un romántico momento con su perro Amigos, en nuestra sección Reynosa Fotos Hermosas Mire usted, aquí le presentamos la increíble captura de Ed Alonso Vemos dos imágenes muy hermosas con un ángulo impresionante Una combinación, bueno, de verdad, una combinación de colores muy bonita Muchísimas gracias por compartirla y bueno, un aplauso para Ed Alonso Nuestro nuevo cliente en Reynosa Fotos Hermosas Amigos, hemos llegado al final de nuestro noticiero Le agradecemos, como siempre, su atención Vamos a invitarlo a seguir haciendo que esta comunidad crezca como cada vez más y más Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok Todas ellas nos pueden encontrar como 52 Televisión Web Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias, hasta la próxima Pásenla bien Nuestro nuevo cliente en Reynosa Fotos Hermosas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!